Es importante, es importante cuando se anota, es importante cuando se suma. Yo te digo, si se toma una decisión no es por la plata ni por mensual, nada. Se toma empezando en selección, empezando en 29 años que ya son, así que... Ni un equipo quiere comprar espacios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo en selección? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo en selección? ¿Por qué no tengo en selección? ¿Por qué no tengo en selección? No trabaja para estar en la selección, no trabaja para... ¿Para que esto le molesta a los límites en tu mercado? La verdad sí, la verdad se habla toda cosa. Ahora te dicen en la cama y me dicen que no es por dinero, por plata. No es por avenida persona, la verdad no es por avenida persona. Creo que lo que dice es el contrato. Hay una rescisión. Hay una rescisión. Hay una rescisión muy clara ahí, la verdad. Depende de mi persona si yo me quiero quedar o no me quiero quedar. ¿Ha hablado con la dirigencia sobre este tema? Hay dos propuestas mexicanas. Hay dos propuestas mexicanas porque lo quieran al piso del pacho. No, con mi edad me cae buenísimo. ¿Y el Barcelona? ¿Quiere quedarse en Barcelona? Yo vine con la ilusión de ese campeón. La verdad vine con la ilusión de ese campeón, el deseo. Ve mi entrega, ve la gana que tengo y bueno, y eso ahora... Habló con la dirigencia sobre el tema. ¿Cómo está el tema? Justo ahora me toca reunir, por eso vengo corriendo porque yo tengo aquí y me reuní ahora. Bueno, por eso digo, a mi edad que me tomen el pase y la boli se va. ¿Qué hace el próximo Barcelona? ¿Se queda, Francisco? La verdad, por eso digo, pero no pasa, porque me saludamos así que es por mensual, todas esas cosas. Pasa, pues digo, profesional más. Profesional, te digo, entonces, mi idea es, bueno, veo que los jugadores mexicanos están en la selección y yo no, entonces... Una troca que es importante, todos los bolistas buscan y ese es lo que se está dando y se está presentando en ese momento. Sí, la verdad, todo el mundo buscaba uno, salió del país, se me da ahora a mí, así que... Bueno, como te dije, la opción ahora, la verdad, se la doy a Barcelona, Barcelona tiene la opción, por lo que te digo. Hay una cláusula, cuando yo soy el que... ¿No, no, no, nada, no, nada? Yo le dije al profe, antes ni quería reunirme con nadie, o sea... Ya, antes del partido jugar con Macaraz, pasó lo mismo, la verdad, no fui a reunirme con los dirigentes, hubo molestias, todo eso... Yo estoy concentrado en el partido, yo soy un profesional que vive de esto, así que... ¿Cuál te define algo, tal vez, con los dirigentes? Esperemos que se ponga más fuerte. Pero, ¿cuántas por qué está yo mismo? Son los equipos, dos equipos que están más interesados, pero bueno... ¿Cuál es? Bueno, esperemos que se den, esperemos que se den, esperemos que se den, esperemos que se den, esperemos que está tan fiel como sigo. Muy bien. Concentrado para el viaje, va a un diálogo, por eso es que él está saliendo primero que el resto de sus compañeros del entrenamiento, porque va a un diálogo con la dirigencia del Barcelona.